Hola gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal León Sonido Virtual. Yo soy León, actualmente estoy trabajando como ingeniero de monitores y técnico de RF para el artista colombiano Manuel Turizo. También doy cursos online y clases particulares en www.leonsonidovirtual.com y también programo aplicaciones para audio en vivo, así que te invito a que pases por los links que voy a dejar en la descripción de este video para que puedas acceder a toda esta información. En el video de hoy vamos a hablar sobre los Dante Avio, estos dispositivos de la marca Audinate, tengo varios por acá, tengo una consola con tarjeta Dante, tengo computadora, tengo algunas cositas como para que podamos configurar y ver cuáles son las posibilidades que nos permiten cualquiera de estas interfaces o adaptadores, mejor dicho. Pero en este video puntualmente vamos a ver un review, vamos a ver qué necesitamos, qué herramientas necesitamos, cómo lo vamos a conectar, direcciones de IP, etc. Y ya en videos posteriores vamos a entrar más en detalles de ejemplos, de conectarlo solamente a la computadora, de conectarlo en una red con la consola y poder hacer envíos, ruteos, etc. Eso lo vamos a ver en un video posterior, pero es importante que en este video veamos y hablemos un poquito de cómo funcionan estos dispositivos. Así que arranquemos con el video. Entonces, de momento, ¿qué tenemos? Tenemos una computadora por este lado con, obviamente, un adaptador de red y estoy utilizando un switcher, que está por acá atrás, que es este, que tiene alimentación POV, es decir, que va a alimentar a los dispositivos como este con la alimentación que necesitan para trabajar. Entonces, por acá tengo uno. Este, por ejemplo, tiene, bueno, todos tienen el puerto de red y por el otro lado las conexiones que sean, ¿no? Este particularmente es de salidas análogas, así que tengo acá mis dos salidas análogas para poder conectar una salida a más para, no sé, acá tengo, por ejemplo, 16 outputs en el rack. Con esto yo le puedo conectar a mi red Dante, a mi tarjeta Dante y tener dos salidas más. Por acá tenemos otro que es de USB, USB a Dante, para hacer Dante una computadora. Entradas, salidas, ASU, etc. La primera cosa a tener en cuenta es que necesitamos alimentación para estos dispositivos. Si vas a conectar varios dispositivos, quizás la opción esta del switch con POE es una buena opción porque vas a poder conectar varios. En este caso yo podría conectar hasta cuatro dispositivos del Dante Avio en este switch y el otro switch porque tiene cinco entradas, pero solamente cuatro proveen de la alimentación POE. El quinto no. Entonces el quinto lo conectamos a la computadora o a la red Dante y en los otros cuatro sí podríamos conectar dispositivos de Dante Avio y de esa manera estaríamos alimentándolos para que, bueno, puedan encender, ¿no? Por otro lado necesitamos equipamiento Dante. Ya sea que tengas una tarjeta Dante como tengo acá en mi Allen & Heat o que tengas una computadora solamente, que no tengas ninguna consola, no tengas ninguna tarjeta, pero que tengas una computadora vas a necesitar la Virtual Soundcard de Dante y el Dante Controller para poder utilizar este sistema. Esas son las dos consideraciones más importantes a tener en cuenta cuando vayas a adquirir uno de estos productos, ¿no? Otra cosa es las direcciones IP. Yo, por ejemplo, cuando estoy tureando voy con este set, con esta, esta es mi superficie de control, que ahí se ve una de las pantallas. Acá adentro tengo mi Switch, tengo ciertas cosas conectadas, etc. Y desde esta misma computadora yo me conecto al rack para operarla y también me conecto a los micrófonos, a la red Dante y a una serie de cosas más para tener todo el control en esta única computadora. Y ahí empiezan a entrar en juego, en mi caso, las direcciones IP. Yo necesito direcciones IP fijas para poder utilizar el rack. Entonces, si voy a hacer toda una conexión de network en una sola computadora y tiene esta computadora una dirección IP fija, necesito que todos los equipamientos que yo vaya a conectar estén con dirección IP fijas. El que sea. No automático porque si no, no lo puedo... Sí lo podría ver, pero no lo podría controlar, no podría tener acceso a ciertas cosas. Entonces, en mi caso, yo tengo todo con dirección IP fijas. Y vamos a ver ahora en la computadora cómo configurar esa dirección IP. Pero hagamos una conexión de simplemente a la computadora. Vamos a conectar este dispositivo a la computadora. Acá tengo un cable de red que lo voy a conectar en el puerto de red. Y estas dos salidas las voy a conectar al canal 1 y 2 de mi rack para que podamos ver de repente ahí en los vúmetros señal. Acá podemos ver que ya las luces se están titilando, que ya prendió el dispositivo. En el Dante Controller, en la sección de Device Info, yo ya veo mi avio. Pero como tiene una dirección IP fija manual que yo ya se la puse anteriormente para poder utilizarla, me lo marca en rojo como que no podría estar trabajando con ella. Acá no me aparece, fíjense. Y acá tengo el Dante Virtual Soundcard. Le estoy asignando el puerto USB que es un USB-C A Network en este caso. Y me da la información del IP address, etc. Acá puedo configurar cuántos canales quiero utilizar, la latencia que va a tener la Virtual Soundcard, o sea, la computadora. Entonces, en este caso, yo no me estoy conectando a la red Dante de la consola. Yo solamente estoy entrando con mis salidas del avio. Lo estoy conectando a los input análogos de la consola, pero no estamos hablando el lenguaje Dante en la consola puntualmente. Entonces, voy a darle Start a la Dante Virtual Soundcard. Acá ya me detecta mi computadora, la red Dante. Dice OK. En nuestra red de Dante Controller, ahora tenemos una computadora que es de Ramiro. Perfecto. Entonces, yo ahora podría tanto recibir como transmitir 16 canales. Eso vimos que podemos modificarlo de esta sección de Audio Channels. Podríamos estar configurando más o menos canales. Pero todavía no estamos viendo la Virtual Soundcard. Entonces, vamos a venir a Preferencias de Red. Y en el USB, que lo tenemos por DHCP, vamos a decirle que manual y le voy a poner la dirección manual que tengo normalmente en mi red de network, que uso yo para trabajar. Vamos a ponerle 101. Esto es 255 y esto es 192.168.1.254. Aplicamos. Refrescamos por acá. Y ahora ya estoy, ya no estoy viendo en rojito el labio, ya lo estoy viendo acá. El clock, estamos teniendo problemas. Y ahí estamos. Después de unos segunditos que se demoró el sistema en leer toda la información, ya tenemos direcciones IP fijas. La dirección IP del DanteAvio termina en 90 y la computadora termina en 101. Entonces, listo. Acá tendríamos. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Este DanteAvio, como es de Output, no puede enviar información, no puede transmitir información. Por eso no me aparece en esta sección. Solamente puede recibir información. Entonces, lo que yo puedo hacer es, desde la computadora, desde los canales virtuales de la computadora, puedo enviarle señal a los canales Dante de Labio que los va a convertir en salidas analógicas. Entonces, si vos, por ejemplo, sos de video, sos de DJ, sos cualquier persona que esté utilizando una computadora para transmitir audio y no tiene una interfaz de audio como tal, podría estar adquiriendo los outputs, esta DanteAvio de Outputs, para, por medio de RedDante, estar convirtiendo tu computadora a dos salidas analógicas. Entonces, vamos a rutear. Vamos a decirle que el Output 1 y 2 de la computadora vayan al Channel 1 y al Channel 2, o sea, las dos salidas Dante del Avio. Y acá, en este punto, yo estoy reproduciendo música y ya vemos en la consola que está recibiendo LoL. Lo está recibiendo muy fuerte, entonces, lo que podríamos hacer es venir a doble clic acá en el labio, ir a la configuración de control y bajar, por ejemplo, a cero. Ahí bajó el nivel. Bueno, en este punto vamos a dejarlo en más cuatro, default. y lo que voy a hacer es bajar el pre de la consola. Y de esa manera, ahora, como estoy mandando más cuatro de Vue, me está llegando a cero de Vue en la consola. Puntos importantes a tener en cuenta que no mencioné antes, por ejemplo, la Dante Virtual Soundcard, tenés que comprar la licencia, esto es, hay que pagar. El Dante Controller, no hay que pagar. Entonces, el Dante Controller es para hacer estos ruteos de toda tu red Dante. Esto es gratuito. Por ejemplo, si yo en la consola estoy utilizando todos sistemas, dispositivos Dante que ya adquirí, en ese caso, no tengo que comprar la Dante Virtual Soundcard y puedo utilizar el Dante Controller y podría estar viendo todos esos dispositivos. El Dante Virtual Soundcard es para que tu computadora pueda entender y pueda conectarse a esta red Dante también para poder hacer estos ruteos que acá estoy mandando desde la computadora hacia el labio. Otra cosa importante que para que esto funcione como me está funcionando a mí, tenés que ir a Preferencias del sistema, ir a Sonido y seleccionar la Dante Virtual Soundcard como dispositivo de salida y seleccionarlo también en la entrada Dante Virtual Soundcard si fuera que vas a utilizar las entradas. Si yo acá selecciono MacBook Pro bocinas, la música que estoy reproduciendo va a salir por la computadora y ya no la estoy recibiendo en la consola. Entonces, muy bien, en siguientes videos vamos a ver uno por uno estos dispositivos. Tengo el Dante Avio Bluetooth, tengo el Dante Avio Azebus, tengo el Dante Avio USB, tengo Dante Avio de entradas y de salidas que lo vamos a configurar y lo vamos a ver en los siguientes videos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como León Sonido Virtual y también que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y prender la campanita para que te anuncie de los nuevos videos que voy subiendo. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.